Y miles de ciudadanos viajaron al interior para pasar el año nuevo con familiares y amigos. Los viajeros coparon las paradas de autobuses del este, el norte, el sur del país, donde se formaron grandes taponamientos en sus alrededores. Los choferes que transportaron a los vacacionistas esperan que el próximo lunes el retorno sea igual o mayor. A Atenares, al cero. A Atenares, ¿va a disfrutar con la comida? Sí, con mi hijo. Gozar mucho y vacilar mucho. Pasear mucho, comer mucho, a comer chen chen. Que traten de coger este fin de año tranquilo, en paz, con Dios, tratando que lo pasen con su familia. Este año ha bajado mucho, mucho, falta de dinero, están sin empleo, quieren viajar y no pueden porque no tienen con qué pagar el pasaje, aunque no se les ha aumentado el pasaje, está igual. Este feriado se hizo más largo porque el próximo lunes será el día no laborable de los Reyes, que originalmente es el día 6 de enero. Gracias. Gracias.